¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Disculpen el ruido de atrás, discúlpenme, pero en este video les voy a enseñar cómo hacer esta blusa que tengo puesta. Está divina, me encanta, está ligerita, está perfecta para este verano. Y lo más padre de todo es más o menos fácil. No les voy a decir que es la blusa más fácil del mundo, pero sí se me hizo a mí un poquito fácil hacerla y espero que con las instrucciones que les dé ustedes también la puedan hacer. Bueno, primeramente lo que vas a necesitar es un pedazo de tela. Ahora, yo no les enseñé esta parte, pero corté mal mi tela al principio, pero usé la otra mitad de la tela y me medí alrededor del pecho y la espalda para ver cuánto iba a necesitar de mi tela. Esta tela no estira y por lo tanto es un poquito más difícil trabajar con telas que no estiran. Yo normalmente me gusta trabajar con telas que sí estiran, así latino. Si no latino bien a las tallas, pues de menos me va a quedar de todas maneras. Después lo que hice fue doblar ese rectangulito a, no sé, como unos tres centímetros y luego lo doblé por dentro y después lo planché para que fuera un poquito más fácil de coser y no me saliera chueco. Y ya después de coserlo por encima te va a quedar más o menos así. Asegúrate de que quede lo más derechito que se pueda. Y después lo que vas a hacer es cortar cuatro rectangulitos. La verdad que los puedes hacer muy largos o muy cortos. Aquí depende de qué tan largo quieras el listoncito aquí del lado. Este vas a necesitar cuatro. los vas a coser de esta manera y después con un alfiler vas a voltearlos para que te queden más o menos así. Y después también aquí lo que hice fue plancharlo para que la costura, esta rayita, quedara por en medio. Ahora lo que voy a hacer es unir todas mis partes. Voy a poner la parte de enfrente de mi blusa, este, y después le voy a poner los dos listoncitos en esta esquinita. Y háganlo exactamente de esta manera. Para que al momento de coser les quede la costura, este, no se vea la costura. Espero que me entiendan. Este, y van a hacer lo mismo por el otro lado. Aquí yo me ayudé de alfileres y después lo cosí igual la máquina. Chicos, y después de hacer esto, lo único que les queda es hacer la bastilla, su blusita. Este también se me olvidó decirles de hacerle bastilla aquí, en esta parte. No más, yo no más busqué una tela que se viera blanca y que no fuera tan transparente. Así que cuando vayan a escoger sus telas, este, levántala contra el sol y ya después ponle la mano y a ver si más o menos se transparenta o no. No sé cómo explicar esto, pero yo no soy experta en telas. Este, no les puedo decir exactamente qué tipo de tela es esta, pero solamente busquen una que esté más o menos cómoda y si se estira mucho mejor. Por la parte de atrás le puse un elástico, como ahí pueden ver, esa cosa negra. Este, le puse un elástico porque cuando estaba haciendo esto, la blusa se hacía así, no sé cómo explicarle. El diseño original de esta blusa tenía un cierre, pero igual como mi blusa no estira, me iba a limitar a hacer movimientos como esto. Y al tener el elástico, al levantarlo, este, no sé si ven, pero se estira ese elástico y así me puedo mover un poquito más libremente, este, que si tuviera el cierre. Pero funcionó súper bien, estoy súper contenta con el resultado final. Estoy muy orgullosa de que me quedó muy, muy bien. Este, y este es el diseño original de donde saqué la idea. Si ustedes tienen alguna idea, este, háganme un tag en Instagram o mándenme una foto por Facebook y quizá, quizá haga ese diseño, depende de la dificultad de esa prenda. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide comentar abajo, darle like si te gustó, si quieres ver más tipos, más videos de este tipo. Y este, no se les olvide suscribirse. Pero bueno chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.